En épocas de fake news, en épocas de negacionismo climático, de deconstrucción del estado benefactor permanente, parece mentira tener que seguir hablando de el agua como un derecho humano, el agua y el saneamiento como un derecho humano. Pero hay que hacerlo. Hoy es un imperativo ético y político. Hay que inscribirlo en esa dimensión, un imperativo, una exigencia, algo obligatorio, tanto éticamente como políticamente. Y también, hoy ha sido un día donde felizmente la música ha estado muy presente. Escuchamos a Gabriel, escuchamos a Humberto, a Yoshihiro, que también nos puso música. No voy a ser la excepción y quiero apelar a la herramienta de la música porque creo que la música en sí tiene mucha inspiración. La letra que a veces acompaña a esa música también puede generarnos inspiración. En mi caso, desde hace muchos años, es un hobby personal componer canciones. Y mi trabajo en la fundación me ha inspirado muchas canciones precisamente por la empatía ante situaciones que me conmovieron. Cuando dirigí el programa de Acceso al Agua de la Fundación Avina, tuve muchas posibilidades de estar en terreno y algunas de esas imágenes me motivaron a compartir ahora brevemente un minuto de una canción que se llama Carita con sal. Por favor. Carita con sal Carita con sal Regalame lagrimitas paradita en el brocal Donde buscaré muchas veces más Los indicios de tus sueños de agua pura en manantial Carita con sal Carita con sal Carita con sal Dame del dolor agüita Donde ya no hay La haré bendecir Por la Pachamama Y tendremos alegrías de la tierra sana Distante de un mar Tu llueves ternura Dame entonces lagrimitas Dame del dolor agüita Donde ya no hay La música puede conmover La metáfora que la letra expresa Es esta idea un poco como nos invitó a pensar el realismo mágico Que de las lágrimas de los niños y niñas Pueden surgir manantiales de agua pura Pero eso es inspiración Eso es reflexión Un llamado a la acción Pero no son soluciones No le podemos pedir al arte o a la música Soluciones materiales efectivas Los números Los datos Recién Benedito nos mostró muchos datos también ¿Nos conmueven? Siempre pienso en el burócrata Como la persona que ve números Maneja números Pero no ve la necesidad humana del reclamo detrás de los números Hay un riesgo A veces en convertirnos en burócratas Porque leemos números Pero no nos conmueven Para generar un cambio en las prácticas Sabemos 700 millones aproximadamente de personas en el mundo No tienen acceso a agua segura No tienen asegurado su derecho humano al agua y al saneamiento En América Latina Ese número primero 24 millones de personas No tienen acceso a servicios de agua básicos Agua segura Nos conmueve saber que hay 24 millones de personas Diferentes a nosotros A nuestro privilegio Solo un 40% de los hogares rurales Tienen asegurado ese servicio básico El 60% de los hogares rurales de América Latina Cifras de la Cepal del año pasado No lo tienen En las últimas 3 décadas 90 mil personas murieron Por crisis climáticas Meteorológicas E hidrológicas Generando esos desastres Pérdidas por 120 billones 120 mil millones de dólares En la región Y podría haber seleccionado mucho más indicadores Traje un cuarto indicador Que alude a la brecha de género A la inequidad de género Solo en México Un cuarto de los hogares Que tienen a mujeres jefa de hogar No tienen en su domicilio El agua segura El agua potable Entonces aquí Hay un desafío Para todos Siempre decimos La responsabilidad primaria Del acceso De llegar a la meta Del acceso universal Para que todos y todas Tengan ese derecho humano asegurado Es del Estado Es de los Estados Es una responsabilidad primaria Indeclinable Pero también sabemos Que están estas brechas Con todos estos millones de personas Que no tienen ¿Qué hacemos? ¿Seguimos solamente Exigiendo al Estado? ¿O empezamos a pensar En también las fuerzas De la sociedad civil Organizada Y por qué no Las fuerzas del mercado Socialmente responsable Que puedan complementar Esa responsabilidad primaria del Estado En la fundación Creada hace 25 años Fundación Avina Trabajando en toda América Latina Nos preguntamos Habiendo tantos temas de agua Para trabajar ¿Dónde podíamos Hacer una diferencia? ¿Cómo podemos pensar Una forma diferente De generar Cambios sistémicos? ¿Sí? No proyectos Cambios sistémicos Sociales Para toda América Latina Y fuimos seleccionando Distintas oportunidades de cambio Y una oportunidad de cambio Que nosotros vimos Fue justamente El programa de acceso al agua Y un poco Lo que voy a mencionar ahora Y que estaba un poco En el título De la presentación Es contarles En parte Ese recorrido A través de Tres grandes soluciones O como nosotros Las llamamos Tres grandes procesos Procesos colaborativos Para la colaboración Un juego de palabras Colaborar Realmente Actuando Para el cambio Y lo hacemos Con estos Engranajes Que sintetizan La forma en que nosotros Concebimos Estos procesos colaborativos Para cualquier tema Migraciones Reciclaje Biomas Acceso al agua Los distintos temas Pueden responder A esta lógica De la colaboración Convocando Primero A un formidable Capital social Que existe En América Latina Líderes De cambio Organizaciones Poderosas De base De activistas ONGs Gobiernos Gobiernos Muchas veces Gobiernos locales Muchos más proactivos También para trabajar En los territorios Empresas Y ya vamos a hablar De ese tema Academia Es decir Realmente Procesos colaborativos Que parecen complejos ¿No? Una semejante convocatoria Y no es tan complejo ¿Por qué? Porque se empieza a trabajar En torno a Una visión Compartida De cambio Una visión De futuro Compartida Esa visión Que nos unifica Más allá De las diferencias Que puede haber Entre un representante Del gobierno Y un representante De los movimientos Sociales Pueden haber Lógicas diferencias La va a haber Pero puede haber Una convergencia De intereses En esa visión De futuro Que se puede traducir En una agenda De acción Compartida Que nos guía En el trabajo Y lo podemos hacer Además Siempre con innovación Y buscando La incidencia En políticas Públicas Y privadas En políticas Públicas Y privadas Para alcanzar La escala Si no Tenemos Esa ambición Nunca vamos A llegar A cambios Sistémicos Y así Fuimos trabajando Creamos el programa De acceso al agua Y lo hicimos Arrancando Con una primera Declaración Una declaración En la cual Porque obviamente Se puede imaginar La cantidad De intereses Que hay en estos temas Y los conflictos Del agua Que todos conocemos Recién también Se ilustró muy bien Un caso De cuando hay escasez Como cada uno Tira para su lado Entonces Empezamos declarando Al agua Como un derecho humano Y como un bien público Que hay que proteger Y expandir Porque está en juego La dignidad humana Y a partir de ahí Empezamos a trabajar Y quizás La primera Solución Fundamental Que encontramos Fue Fortalecer Una realidad Que existía Pero estaba Bastante Invisibilizada La figura Que recibe Distintos nombres En los países De América Latina Cooperativas De agua Asadas Comité De agua Potable Son todas Organizaciones Comunitarias Que trabajan Para darse Servicios de agua Y saneamiento Por eso Las llamamos OCSAS Organizaciones comunitarias Que dan servicios De agua y saneamiento Y recién hablábamos Hablábamos de números Si yo les digo Que existen Voy a dar Una cifra muy conservadora Porque hay todavía Un problema De elaboración De una base De datos Más confiable Más sólida Pero que hablamos En América Latina Más de 80.000 Organizaciones comunitarias Que dan A sus comunidades El agua Que el Estado No les da Ni la concesión Privada Del servicio Privatizado Tampoco les da Y se organizan ellos Y estamos hablando Más de 80 millones De personas Atendidas En América Latina Por las OCSAS Esto Les digo Hace unos años Realmente era Una novedad Porque los gobiernos Nacionales No tenían Políticas públicas Para las OCSAS El Banco Interamericano De Desarrollo No tenía Un capítulo Dedicado A las OCSAS Entonces Empezamos a trabajar Muy fuertemente Las necesidades Eran múltiples Había problemas De acceso Al financiamiento Problemas De Fortalecimiento De capacidades Institucionales Problemas De representatividad Política Para darle Una voz Política Que realmente Les permita Avanzar Con legislación Sobre todo Con apoyos Estatales Y eso se ha ido Logrando En distintos Países Ya llevamos Más de 10 ediciones De reuniones Latinoamericanas Que inaugura El presidente De la nación Que le toca Ser Anfitrión Y también Ya contamos Con numerosas Leyes Que favorecen A estas Organizaciones Comunitarias Y estamos Hablando Entonces De autoorganización Por parte De los vecinos Si quieren De una comunidad Y estamos Hablando De una Gobernanza Democrática Del agua Recién También Me alegró La presentación De Benedito Braga Porque Mencionó También En el centro Una gobernanza Democrática Que Considere A los usuarios Claramente En la toma De decisión Y eso no existe Prácticamente En ningún lado Porque Muchas veces Hay miedo Con respecto A la gobernanza Democrática Del agua En segundo lugar Una segunda solución Un segundo gran Proceso colaborativo Que vimos Entre manos Fue La responsabilidad Hídrica Privada Acá Hablamos De El Reconocimiento De que Hay Muchísimas Empresas Que tienen Que hacen Del uso Del agua Su principal Insumo Sectores Agrícolas Mineros En el sector De la producción De alimentos Que usan Mucho el agua Y a partir De un concepto Que se desarrolló No hace muchos años Atrás Siguiendo un poco El ejemplo De la huella De carbono Fue el concepto De huella Hídrica Dijimos El concepto De huella Hídrica Es bien importante Porque pone De relieve La necesidad De medir Todos los flujos De agua Que tengo En un proceso Productivo Y a partir De allí Reducir El uso del agua Reciclarla Muchas empresas Ya están reciclando En sus procesos productivos Y para mí Quizás lo más importante Compensar El uso De esa agua A compensar A compensarla A compensarla A la naturaleza Y compensarla A las comunidades Que no tienen acceso Al agua A través de proyectos De agua Proyectos de conservación De humedales De las nacientes De los arroyos De cosecha De agua De lluvia De calidad De agua Y entonces Generamos un poco Este concepto De responsabilidad Hídrica privada Y fuimos También Estructurando Muchas alianzas Solamente Para demostrar Para avanzar Con este concepto Y esta práctica Y para demostrar Que Se puede multiplicar Por miles Nosotros Generalmente Hacemos Algunos pocos casos Pero se pueden Generar miles Porque Cada vez más Hay empresas Que ya han tomado Conciencia Y Me alegró Mucho también Ver que Este mismo evento De frutos Es esponsoreado Por Ambev Que es una De las empresas Con las que Hemos trabajado No sabía Que estaban acá Y Lo hacemos De este concepto De la responsabilidad Hídrica privada Que es diferente A la responsabilidad Social empresaria Se inspira en ella Pero va más allá Porque Busca No algo Voluntario Y por lo tanto Se puede cortar En cualquier momento Sino algo Que se inscribe En el corazón De la gestión Privada De mercado Y si me preguntan Esto no lo voy a decir Por la fundación Lo digo Al título personal Con todos los escenarios De emergencia climática Y crisis climática Que tenemos Me parece que debemos avanzar Hacia esquemas Más normativos De esta responsabilidad Hídrica privada La tercera gran solución Que para mí También está probada Tiene que ver con El mundo De los emprendedores No deja de sorprenderme Como Todos los días Se encuentra Una nueva tecnología De agua Desarrollada En algún lugar Del planeta No está en duda La capacidad De estos emprendedores Inventores De crear dispositivos Que mejoran Cosas increíbles Una vez Me mostraron En el desierto Que podía salir agua De un desierto Solamente tomando Una humedad Que no sabíamos Que existía En el aire Y sale agua O los atrapanieblas Hay muchísimas Tenemos casos Y en el próximo bloque Va Alexander Pires Va a contar La experiencia Fabulosa Fantástica Del programa Un millón de cisternas De Brasil Que tiene Esa ambición De escala Que necesitamos Y entonces Se pueden hacer Trabajos Realmente Territoriales Muy importantes Para la gente Capturando el agua De lluvia Con estas Cisternas Mejoradas Con Con tecnología Mejorada Y acá hay Otro desarrollo Que se hace Brasileño En esta foto Que es un sistema De ultrafiltración Por problemas En la calidad De agua Por sedimentación Por eutrofización Que se llama O podemos También Estamos apoyando Innovaciones Tecnológicas Disruptivas Realmente Parecen capítulos De ciencia ficción De Star Wars Por ejemplo Este aparato Que es un aparato Que Elimina El 100% De la carga Bacteriológica Del agua 100% No 99% 100% A través De un proceso De plasma De separación De la molécula De agua Oxígeno En milisegundos Y reunificación Sin bacterias Del agua Esto lo desarrollamos En Chile Lo inauguró La expresidenta Bachelet Lo pusimos En asentamientos Precarios En los campamentos Donde más pobres hay Y reciben Mal agua Y eso Tiene que ver Con este concepto De la innovación Tecnológica Con sentido Porque hay mucha Innovación Tecnológica Pero para nosotros La innovación Con sentido Es aquella Que apunta A priorizar A que la tecnología Le llegue A los más pobres Aquellos que están En el target Del ODS 6 Exactamente Aquellos que necesitan Contar con agua Segura Con agua potable Para El desarrollo De su vida Y esta última Tecnología Todavía En desarrollo Es una Tecnología Que desarrollamos A través de una Startup Que se llama Pera Complexity Y que Desarrolla La captura De De la Radiación Fotónica En Esquemas De evaporación Del agua De mar En niveles Con una Performance Increíble Superior A todo lo Conocido Y que vamos A traer A América Latina Ya para Desarrollar Los primeros Pilotos Entonces ¿Cómo aprovechamos Toda esta Enorme energía De estos Procesos Colaborativos Estimulándolos Convocándolos Ejerciéndolos Y fíjense Ya terminando La exposición Siempre Vamos a Quizás Coincidir En que Los principales Problemas Ambientales En el fondo Es un problema De valores Pero de valores Negativos ¿Cómo hacemos Para superar El egoísmo La codicia La apatía En definitiva ¿Cómo pensamos En un proceso De transformación Cultural Natural y espiritual En nueva forma De relacionamiento Con la naturaleza? Y hay Y hay un pensador No, del sálvese No, del sálvese quien pueda Tal vez Tengamos allí La naturaleza La reconciliación Con la naturaleza Y creo Por último Que esta foto Es una síntesis De toda la charla Habla de la empatía De tecnologías De comunidad De gobernanza democrática Habla del cuidado Muchas gracias Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos